Vámonos con otro tema, el box también es importante aquí en la Sultana del Norte y hay que tener reconocimientos para algunos gladiadores que han hecho las cosas bien. El día de ayer dentro de la función amateur en la Arena del Jefe se dio un reconocimiento al nuevo monarca mundial de peso mosca, me refiero a el Pingo Miranda quien logró noquear el pasado sábado al filipino Richie Metron en la función estelar de los sábados y logró así el centro de la Organización Mundial de Box. Este veracruzano se formó en los gimnasios Regios y ha desarrollado toda su vida profesional en nuestra ciudad. Felicidades a este muchacho.